El desafío es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Caracol Televisión y de Colombia, pues a lo largo de 20 años se ha encargado de cautivar a los televidentes con las complejas pruebas que deben enfrentar los desafiantes, tanto en la piscina de aire, agua y tierra como psicológicamente. En esta nueva versión 2024, una de las participantes que más llamó la atención fue Beba, por sus polémicas aptitudes pero no solo con el resto de los integrantes de su equipo, sino también con la presentadora del programa, pero ella no se quedó atrás, pues Andrea Cerna se fue contra Beba por meterse con el equipo médico del desafío 20 años y además con la producción. Beba fue expulsada debido a que durante el castigo que vivieron con su equipo Alfa en Playa Baja, la participante decidió quitarse los guantes de boxeo, incluso coger sus cosas y huir, llegando a la casa de su equipo y quedándose allí durante toda la noche. Cabe resaltar que antes del desafío a muerte, la presentadora Andrea Cerna aseguró que Beba incumplió varias reglas, pues además de salir de la zona permitida, también se desabrochó el chaleco y se quitó los mencionados guantes, por uno pagan todos, reiteró la presentadora pidiéndole a Beba que se retirara del juego, pues había sido expulsada. Durante el más reciente capítulo, el desafío 20 años, la tensión fue evidente entre Andrea Cerna y Beba, pues la hora exparticipante terminó subiéndole el tono a sus declaraciones. ¿Será posible que yo pueda hablar y expresarme? Porque toda la situación está para acorralarme, me parece que me estás cayendo de una manera, interrumpiendo a Andrea Cerna, quien aseguró que en un momento iba a estar para que ella hablara. Mientras Beba le decía, yo no quiero estar aquí ya, aseguró, al punto de llorar, pero nuevamente Cerna con un tono serio, le pidió unos segundos para poder hablar. Seguidamente, la presentadora reveló las consecuencias que tiene, reiterando su expulsión, pero Beba reiteró que no había sentido ningún tipo de empatía por sus compañeros, no voy a dejar que nadie me pase por encima, incluso desde el principio del reality sintió que la venían viendo como una persona débil, pero no lograban entender que ella estaba padeciendo tendinitis, teniendo el dolor para competir a pesar de que había sido inyectada por el equipo. Pero aquí precisamente Andrea terminó molestándose e interrumpiendo sus declaraciones. El equipo médico del desafío lleva 20 años sumando experiencia, haciendo este formato y no lo ha hecho solo con estos cuatro equipos. Súmenle en estos 20 años cuántos desafiantes y participantes tremendos superhumanos han pasado por aquí y han sido tratados por manos del equipo médico. Entonces, cuando el equipo médico dice que el participante está apto para competir, está apto para competir. Ellos no van a cometer la irresponsabilidad de decirle continúa y evidentemente no puede continuar, solo para que lo tengan en cuenta allí presente. En cuanto a las excusas que le dio Beba frente a su salida del territorio de Playa Baja, aseguró que nadie la detuvo, así que siguió caminando. Es que alguien te lo tenía que decir, tú no conocías las reglas desde el principio, le reiteró Andrea Serna. ¿Qué opinan ustedes de esto?